Conozco a algunos en España que han comprado nombres. Cuando decimos nombres, es tipo, no sé, arroba... Arroba España. Arroba España, arroba Jesús, arroba Dios. O uno de los más famosos de España que vives, arroba Dios, que lo tiene SESI Army. ¿Sabes cuánto costó ese nombre? ¿Cuánto? 2.500 euros. Hostia. Se subostaba por mil. Y empezaron a pujar en un foro y subieron. Me parece. No, no, me parece. Yo no compraba, incluso como inversión. Encima, vendieron la cuenta de Dios, la consiguieron por un trademark. Un trademark es que tú registras en el registro de patentes de España, de otro país, tú registras en nombre de Dios y lo reclamas a Instagram. Hostia. Esa cuenta se creó, la de Dios, se creó el mismo día que salió Instagram. Y ese arroba, es Dios. Lo vendieron, bueno, empezó en mil euros, acabó en dos mil, tres mil euros. Tú lo compró de una. ¿Te imaginas que sale a la discoteca, pero dame tu insta y dices, Dios. Baratísimo, baratísimo. No, pero a día de hoy ese arroba se puede vender por mucho más. Más del triple y más de lo que quieras. Claro, claro, si se roba, vamos. Es increíble. Bueno, una pregunta, porque yo me acuerdo el día en que me creé Instagram, un verano random, que yo no sabía de qué iba a Instagram. Pensaba que era una aplicación para editar fotos, de hecho. Una foto editada, no sabía ni cómo funcionaba. Y siempre me acuerdo de ese momento pensando, si hubiese creado ahí cuentas, rollo, empiezo a crear arroba Nike, arroba Didas, tal. Pero luego pienso, por ejemplo, ¿una marca puede robarte esa arroba? Claro, ¿no? Es que entonces, ¿de qué sirve, tío? Tienes que tener registrado, ¿no? Eso es. No es lo mismo con los dominios, ¿no? Con los dominios tú lo puedes tener. El dominio, bueno, sí, tú el dominio lo tienes y ya la marca te contacta y te dice, oye, mira, por favor, o te ofrecemos X dinero. No te pueden quitar el dominio por un registro de marca. Pero en Instagram, que tienen acuerdos y que al fin y al cabo todo Instagram va a apoyar a las marcas porque las marcas son luego las que pagan publicidad. Sí, sí, obviamente. Les dan todo hecho. Les dan vía libre. Entonces, realmente, la compra de nombres más grandes será por gente personal, ¿no? Es decir, si yo soy… A lo mejor Neymar puede pedir su arroba o no, tenía que comprarlo. Si hubieras… No, no. Neymar habla con la liga y la liga le consigue el nombre que quiera. Entonces, la única gente que realmente compraría una cuenta por mucho valor tiene que ser un jeque o alguien que quiere un nombre muy raro, ¿no? Alguien que quiera arroba punto amo. ¿Quién compra una cuenta por un kilo? ¿Qué perfil? No tienes que decir obviamente quién, pero… Normalmente es gente que tiene muchísimo dinero pero cantidades de dinero que dices… ¿Qué haces? Es gente que no tiene ningún tipo de fama, gente que no la conoce ni en su casa y gente que quiere dar un estatus y quiere tener algo que es único. En el sentido de tú tienes un Lambo y hay gente que puede tener un Lambo igual que tú. Pero ¿quién puede tener un Lambo vinilado en tal color con estas llantas, con este escape y demás? Pues tú cuando compras un arroba Instagram o cuando tienes este tipo de cosas es puro coleccionismo. Es como un NFT. Ese NFT es único y ese arroba Instagram es único. Nadie más lo puede tener a no ser que tú lo vendas o a no ser que te lo quiten, que te lo pueden quitar. Porque en el fondo realmente tú estás alquilándolo, entre comillas. O sea, Instagram si quiere te lo puede quitar. Sí, de hecho… Sí y no. De hecho salió un caso muy famoso de un chico que tiene un arroba, no me acuerdo cuál era, un arroba así corto, dos letras o tres letras y había un tío por Twitter que tenía un plug en Facebook y le robó el arroba. Sí, pues el arroba se lo devolvieron al chico y al tío de Facebook lo echaron. Buah. Para que veas al nivel de lo que puede llegar esto. En arrobas están todas las que nos imaginamos rollo abecedario y número, o sea, rollo AA existe. Sí. A ver, hay muchos que no. Están suspensos. Pero la mayoría, la mayoría o el 90% existen. ¿Y suspensos por qué? Por X o por Y. Pero al fin y al cabo con un buen plug de Facebook tú puedes pagarle a un tío 50.000 euros y te reactiva una cuenta que, vamos, nadie pensaba que se podía reactivar. O sea, hasta gente de Facebook te puede decir esta cuenta no la vas a recuperar, depende a quién le pagues te recupera la cuenta. Ya. Tipo, arroba uno. Bueno, uno es que es la gran historia atrás del uno. Sí. Joder, estoy pipando. Yo que la pregunta estoy como súper... A mí me suena de haber visto arrobas raros con jeques, muchos jeques y tienen siete. Bueno, muchos, no sé, pero cuando pienso en arrobas así tan raros pienso en jeques que tienen como su secundaria comprado al tal, y yo, mira, aquí están mis huevos y he comprado esta cuenta y tal. De hecho, hay un caso ahora muy famoso que no se sabe si es él, pero ¿sabéis quién es Simon Levine? No. No. ¿No lo habéis visto en el timador de Tinder y todo ese tipo de cosas? Ah, sí, 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 lo he visto, he visto. Vale, ¿habéis visto toda la serie? Sí, y de hecho, la cuenta no es sismo, la cuenta como poco... Yo busqué al tío y a la tía y la tía sí que existía creo, pero el tío... Tiene arroba 0 a 1 y tú ves las fotos y el chaval se ha operado la cara, el chaval tiene fotos en Lambos, en Dubái, en las Maldivas, en mil sitios. Pero si ves las historias antiguas, y es él, tiene 0 a 1 y de hecho sigue, a ti te sigue de hecho y a unos cuantos colegas también. Lo cura. Pero sí, sí, sí. Yo no sé por qué me sigue, me siguió un día y dije, ¿y este personaje? Qué costa de ya. Yo si veo la serie de timador de... Está guapa, timador de Netflix. Me meto en Superfit y veo que me sigue... ¿De timador de Netflix? Ah, timador de Tinder y veo que me sigue, me rayaría un poquito, en plan de qué cojones. Al fin y al cabo no es una roba tan caro, de hecho es... No es seguro que sea él, porque la roba que tiene son tres letras, un arroba de tres letras que... ¿Cómo está? Tienes como rollo unicarácter más... Cuantos menos caracteres tenga la cuenta y cuanto más fácil. Mira, ahí está el perfil justo, de hecho. Ahí está 0 a 1. Qué locura. Parece jazar, tío, parece jazar. Tú le ves la cara y parece que está operado. Wow. Es una locura. ¿Sabes qué? Se cree que es su hermano. Se cree que es su hermano. A mí, bueno, a mí me escribió por DM, le pregunté, ¿eres tú? Y me dijo, no, soy su hermano. Oh, yeah. Hostia, curioso. Entonces, cuantos menos caracteres... Cuantos menos caracteres tenga y cuanto más legible sea, es decir, no le voy a poner arroba Jorge, que poner arroba J0R, ¿sabes? Cuanto más legible sea, menos caracteres tenga, más caro es. Sí, yo siempre quería arroba Jorge, lo único que lo tiene un cantante brasileño, tío. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Estás verificado? Estás verificado. Olvídate. Las cuentas verificadas son intocables. ¿Sí? Si te verifican una cuenta de Instagram, puedes hacer prácticamente lo que te vas a hacer. ¿Qué te dices tú? No, porque yo qué sé, nunca va a quitarme el Wordlip un puto rico de mierda. Bueno, depende de quién pague. Entonces, ¿no son tan intocables? A ver, son intocables a... Bueno, a ver si me matan a mí. O sea, si yo digo, yo quiero tener a Jorge, ¿puedo tenerlo? Si tienes muchísimo dinero, puedes. ¿Puedes? Sí.